¡Decidada! 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 Solo, que solo soy Aún con tanta gente a mi alrededor Yo sigo solo ¿Quién soy? ¿A dónde voy? En este mundo incierto Donde vivo yo Lo único que quiero eres tú Mi amor Tú Mi amor Tú Mi única verdad Si estuvieras contigo Si estuvieras contigo Como estás en mis sueños Serviría de algo Serviría de algo Este amor ¡Decidada! Solo, que solo soy Quisiera En el alma En el alma La tristeza que siento Si estuvieras contigo Aunque sea un momento Aunque sea un momento Serviría de algo Este amor que te tengo Si estuvieras contigo Si estuvieras contigo No No Pero estás tan lejos Tan lejos Tan lejos ¡Voy! ¡Sacuré! ¡Así voy a regresar, mami! ¡Sí! ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy!